Diálogo, Diálogo Urgente Aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente en Televisión. Las gracias a las personas que se han sumado a esta jornada que nos van a acompañar en este Diálogo Urgente con temas muy urgentes. Ya agotamos una parte, pero los vamos a exponer ante ustedes. El ingeniero César Fernández, director político de Fuerza del Pueblo. Buenos días. Bienvenido a su casa. Doña Belguis. Nos había agotado. No, el señor Robinson Galvez que ahí siempre huye cuando venimos por aquí. Feliz y contento de estar de nuevo en este Diálogo Urgente, Diálogo Especial que siempre lo disfruto desde mi casa o del carro, de donde toque. Y sobre todo las orientaciones que temprano me pongo al día con los análisis, la lectura de los diarios que ustedes hacen y sobre todo en imágenes, siempre tienen imágenes frescas de todas las actividades y todos los eventos. Como esta mañana, lamentable todavía, tres meses de la tragedia de San Cristóbal, el país esté, hayan un número tan importante, desaparecidos sin ningún tipo de explicación. Doce. Sin ningún tipo de explicación de realmente qué fue lo que pasó. Definitivamente el gobierno tiene la capacidad de sacar temas del escenario con mucha facilidad por el gran maquinaria mediática que tiene, pero en este caso yo entiendo que nosotros como sociedad, como pueblo debemos exigir que se explique qué fue lo que pasó. Hay muchas conjeturas, muchas especulaciones. Tú mismo decías, Edmundo, que inmediatamente al otro día las retroexcavadoras estaban trabajando, limpiando escombros, que bueno, pero generalmente esa escena podríamos considerarla una escena de crimen. Cuando hay una escena de crimen se preserva lo que ahí está para poder que los investigadores tengan pistas, sobre todo en caso de explosiones, de cuál fue el explosivo que lo generó, cuál fue el que activó, etc. Todo ese tipo de cosas técnicas, pero de repente ahí como que se borró todo. Nosotros mismos acompañamos al presidente López Fernández, qué sé yo, a unos tres, cuatro días de la explosión y ya prácticamente no había nada, habían derivado los edificios, estaba prácticamente el área limpia y de verdad que preocupa. ¿Burraron las evidencias? Vamos a decir que se la llevaron de encuentro, para no acusar a nadie de que lo hizo de manera intencional, quizás a veces hasta por ignorancia, pero el pueblo de San Cristóbal, la sociedad dominicana, necesita una explicación y debe darle al gobierno, como ustedes señalaron. Están todos los informes hechos, los tienen las autoridades, pero nadie los conoce. No, no se conocen. No se conocen. Mire, pasando de esa lamentable situación, ahí está usted tomándose su tecito de brindis. Sí, entonces, sí, sí, sí. Yo le recomiendo a los compañeros de los partidos políticos que vengan aquí, aquí atienden a uno muy bien. Muy bien. ¿Usted durmió bien? Dormimos muy bien y yo quisiera que... ¿De verdad? Sí, te voy a decir por qué. Pedirle al señor director que sea tan amable de colocarnos algunas imágenes que trajimos del recorrido de este fin de semana de nuestro candidato presidencial, el doctor Leónel Fernández, y de los demás candidatos que le acompañaron en todo el sur. Un recorrido por todo el sur, desde el sábado, el presidente llegó a San Juan de la Maguana, luego estuvo en Elías Piñas, pernoctó allí, y el domingo, entonces, estuvimos todo el día en Barahona, donde ahí se proclamó a la compañera Noris Medina como candidata a alcaldesa. Hoy es a Escoba. Ah, eso que vamos a barrer en primera vuelta. ¿En Barahona? En Barahona. Esa actividad puntual es en Barahona. Ahí van a estar todas, San Juan. Luego, entonces, quiero decirle que en cada cruce, el cruce de Vicente Noble, camino a San Juan de la Maguana, en los cruces de todos los pueblos que están por ahí, la Mata de Farfán, el Cercado, la gente, los compañeros del partido bajaban a saludar al presidente, prácticamente se convirtió en una caravana única en todo el Cibao y el vino... En todo el sur. Perdón, en todo el sur, gracias, gracias. En todo el sur, viniendo, pasando entonces por Azoa, el cruce de Azoa, que es lo que llamamos el 15 de Azoa, toda la provincia de Azoa, la parte central, vamos a decir, el municipio de Cabeceras, la provincia de Peravia y finalmente una gran, gran caravana en San Cristóbal, en toda la... Miren cómo está Azoa, miren qué concurrido, cuánta alegría, cuánta emoción. Vi al presidente Fernández hablando con evanistas. Sí, ahí, por ahí, para allá iba. Interesante en lo que estábamos hablando, este recorrido no solamente la parte proselitista, ¿verdad? El presidente en cada lugar que se detenía daba un pequeño discurso, daba una motivación a los compañeros, unas exhortaciones y se hacía acompañar en cada localidad a los candidatos de la fuerza del pueblo que ya han sido proclamados, ya tanto alcaldes como alcaldesas. Lo vi emocionado en una actividad que había bandera verde y morada. Bueno, eso es parte de la alianza. Lo interesante de Belkis, el mundo y a los amigos televidentes, en la provincia de San Juan el presidente visitó al pollero más próspero que tiene la provincia, que resulta que de ser comercializador de pollo, ese señor ha ido creciendo y ya también produce pollos. él se le consigna una afiliación política al gobierno, al PRM y él pidió que por favor el presidente Leónel Fernández lo visitara para quitarse el estigma del PRMista porque la gente decía que él lo había engañado, que él había hecho compromiso con ello y que el gobierno le había cumplido a él pero él a su vez no cumplía con el gobierno y él le dijo miren, yo quiero ya que me quiten ese moto del PRMista y voy a recibir a Leónel en mi negocio para que ustedes vean que yo no estoy con este gobierno estoy en contra del gobierno porque nos está afectando a todos los productores ya no solamente los comercializadores los productores están en la ruina lo mismo ocurrió en el taller de manistería en Villa Central en Barahona se visitó a un señor evanista que ahí tenía el taller me dice tengo los materiales aquí no tengo con qué trabajar no tengo con qué comprar todo se ha disparado de precio y entonces la única esperanza que tenemos le decía a él prácticamente con lágrimas en los ojos le decía presidente nuestra esperanza es que usted vuelva a ser presidente cuando usted podíamos trabajar teníamos las dificultades normales pero había trabajo había oportunidad la energía eléctrica estaba barata el gobierno nos daba mayores atenciones es usted nuestra esperanza para que este tallercito para que mi familia vuelva a florecer y es un gobierno suyo anoche había también en un medio de comunicación al presidente de Andeclip de la asociación de clínicas privadas y de verdad que yo quedé estupefacto con las informaciones que ese señor dio dice él que el aumento de los medicamentos para las clínicas que se supone que compran a un precio más equilibrado que el ciudadano que compra el detalle las clínicas compran al por mayor que en lo que va de año según datos que él presenta y presenta el propio Banco Central el aumento de los medicamentos anda por el 135% no, eso no puede ser 135% yo me quedé absorbito o sea una cosa impresionante mencionó él algo interesantísimo que es la el cierre de grandes clínicas mencionó unas 12 centros médicos de alto nivel que han ido cerrando precisamente por la deficiencia de la ley 8701 de seguridad social pero destacar que dice él que todas las ARS pagan mal pagan tarde pero que en el incremento que ha tenido la inflación anda por el orden del 100% más o menos en el costo de la salud dice que todas las ARS han aumentado aproximadamente un 30% a las clínicas pero que increíblemente el Senasa que es la del Estado que es una de las que más demandas tiene solamente ha aumentado un 7% es decir cuando todas las ARS ha aumentado un 30% la que más debe aumentar para un poco compensar la inflación es la el Senasa que es solo un 7% me dice y decía él en la entrevista perdón que pagaba muy mal déjeme concluir esto él no me respondió él me dijo a mí yo dormí muy bien y mire por qué yo le pregunto si durmieron bien anoche porque el tema está en que anoche no se durmió porque estaban trabajando hasta tarde con el tema de la alianza que de nuevo trae la alianza cuál es el momento actual de la alianza en qué punto está decía Miguel Vargas Maldonado que es prácticamente el artífice presidente del PRD en su proclamación el domingo como candidato presidencial de que vienen sorpresitas y sorpresotas denos luz verde como dicen los muchachos de este tiempo del urbano no sobre todo luz verde porque por la fuerza del pueblo mire la alianza es una realidad ya se ha anunciado se anunció hace ya unos un par de meses es lo que es la alianza recata RD que la encabeza el partido revolucionario dominicano el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo son los tres partidos que están aquí en el momento que se hace ese anuncio donde participan los secretarios generales de los partidos el ingeniero Miguel Vargas como vocero oficial ahí anunciamos en ese momento el 60% del territorio acordado a nivel municipal y tres senadurías en ese mismo momento se dice que venían otras rondas de conversaciones para llamarle así que empezaron en lo inmediato empezaron días después de ese primer anuncio lamentablemente ha habido mucha especulación de gente que no es miembro de las comisiones de alianzas en el caso nuestro no somos miembros de la comisión de alianzas de la fuerza del pueblo esta comisión la encabeza el compañero Roberto Rosario está también el compañero Nathanael Concepción y el compañero Nicolás Calderón en calidad de subcomisión para recate RD la comisión de alianzas es mucho más amplia porque hay acuerdos con otros partidos políticos y a otros niveles como es el caso de Opción Democrática que acaba de suscribir un acuerdo municipal y congresual entonces que hago yo en el particular espero las informaciones oficiales de la alianza porque cuando a veces se filtran informaciones le hacemos daño a la propia alianza hay gente que dice bueno si hay un pacto en una demarcación y donde la senaduría pasa a la alianza pierdo mi senaduría entonces comienza a boicotear y a filtrar cosas y a los medios de comunicación entonces yo en el caso en particular me reservo dar informaciones que no sean oficiales ahora bien que te puedo decir si en la primera etapa de la recate RD acordamos el 60% del territorio para que nos reunimos para ampliarla no para reducirla o sea el objetivo era que si teníamos el 60% llegar al 80 al 85 al 90% del territorio porque es la primera derrota al gobierno ¿cuál es la primera derrota al gobierno? la primera derrota al gobierno viene en varias direcciones la primera es demostrar que su política pública municipal ha sido errática de hecho los propios PRMistas han expresado con votos que sus alcaldes lo estaban haciendo mal como el caso de Manuel Jiménez como el caso de Andújar de Andújar y de los distritos municipales de 30 y pico incumbentes perdieron 27 es decir que la política municipal del PRM y el gobierno un fracaso segundo la estrategia de comprar alcaldes también será derrotada porque si recate RD pacta más del 80% del territorio a nivel municipal eso quiere decir que de 105 104 alcaldes que tienen el PRM van a perder la mitad y perdiendo la mitad están perdiendo en su estrategia de ganar en febrero para ganar en mayo eso es lo segundo entonces el recate RD seguro se anunciará mucho más de lo logrado un 60% que teníamos ojalá y yo es mi aspiración que lleguemos hasta un 100% si llegamos a un 100% vamos a derivar en el primer round al PRM y a sus aliados por cierto a los aliados del PRM que es el bloque oportunista antes era el bloque progresista ahora el bloque oportunista entonces en la parte congresual que se va se está pactando la parte senatorial teníamos tres senadurías estaba Barahona estaba Ato Mayor y estaba Hermanas Mirabal lo ideal es aumentar eso a 15 a 12 hasta 20 que sea para también en la parte senatorial que es lo que se va a pactar también derrotarlo todavía hay límites el día 20 me parece que si la fecha es fatal para estas inscripciones entonces hoy estamos apenas a 7 entonces no nos desesperemos dejemos que los compañeros sigan trabajando arduamente como tú señalaste a veces ni duermen pero hay que dejarlos trabajar y apostar a ellos yo apuesto a las tres comisiones de alianza de los tres partidos y por supuesto nuestro partido nuestra dirección política le dio el 100% de la confianza a los compañeros que están en estas negociaciones para actuar en beneficio del país primero porque Recata RD no es una alianza para beneficiar a un partido o a otro o a un candidato de un partido es para el colectivo poder recatar a la República Dominicana del desastre que tiene Luis Aminader y su partido PRM entonces interpreto que porque ayer las redes explotaron con el tema de que la alianza ya era una realidad eso es un simple rumor no pero usted decía la alianza es una realidad ahora la estamos expandiendo y ya como usted decía pronto antes del día 20 se dará el anuncio y si tengo una primicia autorizada por la comisión yo ven y se las traigo sigue habiendo resistencia de algún punto de un partido por ejemplo de la liberación dominicana a la alianza es normal que en en una alianza cuando la gente no la entiende que haya resistencia yo decíamos y en el PLD puede haber alguien que no entienda decíamos fuera del aire que esto el resultado que se busca con Recata RD es un resultado colectivo positivo colectivo para el país entonces los compañeros y compañeras que están en torno a esta alianza deben de entender eso a veces sacrificar la posición personal de una candidatura a X, Y o Z a posición que usted está aspirando pensando en el porvenir pensando en que realmente es necesario que esta gente salga del poder entonces usted usted estaría favoreciendo ahora cuando usted está pensando en usted cuando usted solamente piensa en lo que me toca a mí o lo que me va a beneficiar a mí entonces la alianza no puede funcionar eso es lo que ha pasado y es normal para ahora te digo que es minoritaria la resistencia que tiene la alianza ¿por qué? porque la gente ve como decíamos que la medicina tiene un 130% más cara la gente ve que los alimentos por más que ha intentado el gobierno con políticas públicas en el sector para bajar la canasta familiar no ha sido posible un plátano cuesta en el año de 33 pesos 3% el plátano el pollo sigue sobre los 80 pesos el arroz el saco estaba en 1500 pesos ya está en 3000 pesos el saco de 125 libras entonces no hay forma en eso que usted tiene que pensar usted tiene que pensar en que los gobiernos anteriores tenían obras tangibles que le dejaban al país aquí no hay una obra que se pueda presentar aún habiendo tomado 30 mil millones de dólares en préstamo un presupuesto de 1.5 1.6 billones de pesos el más grande de toda la historia y hay que subsidiar el 30 40% del gasto de esto completo es peligroso y delicado mire cuando hace un par alrededor de un mes que Abel Martínez fue a juramentar a la linda de la rosa y a ella anunció que van a poner un candidato a senador sin embargo vimos este fin de semana que el presidente Fernández se reunió con Ramón de la Rosa y Lenín de la Rosa ¿qué implicó eso? Bueno tú sabes que como te decía que los partidos colocan figuras en el caso de cuando se anunció lo de Lenín y lo de Ramón en ese momento no se había avanzado en la conversación para la senadoría de esa provincia pero tengo entendido que se ha avanzado y entonces el escenario puede cambiar con un resultado favorable para rescate en la alcaldía del Distrito Nacional ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué puede pasar? ¿qué es lo que se avizora desde Fuerza del Pueblo? porque veo como como algo hay como una ensalada esta noche a las 6.30 quiero felicitar a mi querido amigo licenciado Daniel Cantar que se estrena un nuevo hijo de este grupo de comunicaciones en la 35 ¿verdad? estamos invitados ahí estaremos y como tenemos reunión de la dirección política a las 11 allá yo te cuento como ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué me puede decir de la alcaldía del Distrito Nacional? paz desiste porque no está ni obsesionado ni presionado vamos vamos a ver eso ahora a las 11 en la dirección porque usted no se postula no le interesa la alcaldía del Distrito Nacional a mí me interesa que el país vaya bien y en ese sentido nuestro partido la fuerza del pueblo tiene candidatos muy buenos que serían no solamente la alcaldía del Distrito sino también otras alcaldías pero en el momento que el partido lo requiera que el país lo entienda podemos servirle pero uno daba como un hecho como que ya había una negociación en el Distrito es un estrategia no hay forma acuérdese profesor que es el día 20 que se cierra todo usted me va a ver una botellita de agua en lo del Canal 35 ahí yo le cuento algo ya vamos a hacer otro diálogo nosotros somos parte de ese equipo hay que hacer un diálogo más relajado esta tarde allá en en el cine lo puede ver que ahí es la actividad y felicitar a Don Dani por crear estos espacios crear estos medios de comunicación y en nombre de nuestro partido de la Fuerza del Pueblo le agradecemos siempre las oportunidades que nos dan y estoy seguro que en el 35 ahí podemos tener un programa semanal de la Fuerza del Pueblo pero claro usted es pana full de Don Dani aproveche hoy es un amigo que apreciamos mucho apreciamos mucho y ya yo me he convertido en ¿cómo se llama esto? en corresponsal de la Super 7 donde quiera que estoy estoy llamando ahora en la Super 7 en la tarde en la mañana inclusive el domingo me invitaron estuve ya el otro domingo de madrugada ah si con el equipo de los domingos pero el equipo de los sábados muy bueno me parece que está Robinson Robinson este mundo si hay un grupo Don Leo muy bueno los sábados un equipo variado muy equilibrado y lo hacen bastante divertido para los sábados a veces los semanales mantienen esa rigidez de la semana de las noticias los sábados ustedes lo hacen relajado y vale la pena escucharlos el propósito es un menú a escoger los exhorto a eso entonces espero algún día ser parte de ahí del staff de la Super 7 invitar bienvenido claro que sí un saludo un saludo a la madre oye un saludo a la madre esa vecina era la Super 7 y entonces ella pasa por ahí caminando haciendo ejercicio y hay que saludarla en el programa ya nos vamos Edmundo no hay 12 segundos gracias al ingeniero César Fernández que el 21 él va a estar aquí con gusto y a ustedes también las gracias por su sintonía el compromiso mañana de nuevo a través de Diálogo Urgente en Televisión feliz resto del día Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente ¡Gracias!